¡Va Bogado, va! ¡Bogado! ¡Barrera! ¡Lamberti! ¡Y otra oportunidad! ¡Lamberti! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Platense! ¡Qué misil! ¡Qué cañonazo de Lamberti para romperle el arco a Lucchetti! Empieza a liquidar el partido Platense 3. Atlético, Tupomán 1. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bogado al 10 también! ¡Lamberti! Yo creo que no hace falta agregar nada más. ¡No agregó nada más!